Nos vamos a Maryland, donde atraparon a un prófugo gracias a un periodista. Quiero que vean aquí el helicóptero de la policía rastreando el área por donde estaba el maleante y justamente cuando un equipo de prensa cubría la noticia, vieron al sujeto quien incluso se acercó y de todo, pero bueno, al darse cuenta que eran periodistas, empezó a correr a toda velocidad. Sin embargo, nada le valió porque el camarógrafo inteligente agarró y llamó al 911 inmediatamente y ahí varios agentes lo arrestaron, llevándolo a la misma cárcel de donde se había escapado.